La aguja La aguja El carrete El carrete El botón El botón La máquina de coser La máquina de coser El alfiletero El alfiletero La lana La lana El bordado El bordado La aguja de tricotar La aguja de tricotar Las tijeras Las tijeras La cinta métrica La cinta métrica La costura La costura La tela La tela La cremallera La cremallera El estampado El estampado El estampado El imperdible El imperdible La confección de edredones La confección La confección de edredones La confección La fuga La La fuga Laetic La 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 Gracias por ver el video